En un ranchito sencillo De ahí sale este potrillo Es un oscuro rayado Patas blancas y alzadito El gerente le habían puesto Y quedó en el tío Juanito En el carril el diamante Y su primer carrera Quedó en segundo lugar Al amarrar esa tercia Pero nunca imaginaron El regreso de esa bestia Este potro presentía Los triunfos que le darían La corita y la de rojo En tierra que no creían No han podido checar tiempo Por el cuido que traía Los dueños de unas moritas Portan el mismo apellido Como son muy jugadores Invitaron dos potrillos Pa' que se hiciera una cuarta Y juntar más billetitos Un saludo para la cuadra de la Virgen La cuadra nueva era Da habito un gusto ayudarlos Dando confianza a sus dueños Dando confianza a sus dueños Entregarían la lana Entregarían la lana Cuando se abrieron las puertas Cochiloco los bloqueaban Cochiloco los bloqueaban Dejando atrás a las moras Para que no les estorbaran Pero cruzando la meta Con cuello el tío Juan ganaba Ya con esta me despido Disculpen si algo me falta Saludos cuadra a la Virgen Cabrito no se te olvida Y en los lomos del tío Juan Adrián Gómez ha salido Saludos cuadra a la Virgen